MC Joe, el sobresaliente Pero yo no lo creía Por los sentimientos que por ti yo sentía Te lo hiciste por despecho Partiéndome el pecho Jugar con mis sentimientos no tiene derecho Dime que tú vas a hacer cuando ella te haga lo mismo Cuando la llevas a tu casa y se te vaya con tu primo Con tu papá, con tu hermano o con el vecino Eso a ella le da lo mismo Loca, gracias a Dios que ya yo sé quién tú eres Pues mujeres como tú es que los hombres se pierden No te puedo dar el golpe porque tú pones querella Pero si el mundo está claro que tú eres una perra Mandora, chaviadora, manipuladora De corazones eres una atracadora Mala mujer, mala mujer Yo a ti no te quiero ni ver Mala mujer, mala mujer Cogí un vuelo tú con Lucifer Mala mujer, mala mujer Si tú misma tú eres una mala mujer Mala mujer, mala mujer A ti yo ni siquiera te quiero ver Tú que me jurabas, di que que me amabas Mi mejor amigo lo acostabas en mi cama Toda la ropa te llevaste, la olla de chocolate No me he cepillado, te llevaste la colgaste Barbaraza, déjate vacía la casa Jugando con los sentimientos, dime qué es lo que te pasa Si diablo, conmigo voy a amigo, yo no lo puedo creer Mentira, rabandola Son traicioneros Y aquí después que yo lo mantení en mi casa Mira cómo me paga Ustedes no valen la pena a ninguno de los dos Mala mujer, mala mujer Yo a ti no te quiero ni ver Mala mujer, mala mujer Coge un vuelo tú con Lucifer Mala mujer, mala mujer Si tú misma tú eres una mala mujer Mala mujer, mala mujer A ti yo ni siquiera te quiero ver Los dueños de la vaina Encillo y sobresaliente Milón el eminente Willy la mano derecha Dos y fin, Ale Bonilla Tiguerraje 5-6, violando ley La vara de la vara de la vara que te da pan ABC Gra, la vaina de los videos Brian S, la vara de los productores Julio mi primo Vayanseo Esa tipa se pasa Bravo Domingo Es de una historia real Domingo Tú me lo decías Quiero una mala mujer